Señorita, pórtese bien y vueltía ve la cámara. A ver, oiga, vueltía de reserva respecto a los barrios, ¿cómo se siente usted? Hacer algo por alguien y dígale qué es de usted la señora. Adelante. Mi nombre es Estefanía Flores, ella es mi tía y nos cuida muy a gusto con que la vayan a apoyar a ella y primero Dios que todo salga bien y que la carmesa nos apoyen mucho. No, pues de una cosa estamos seguros de que las cosas salen bien, oiga, porque las carmesas ruedas son para apoyar. No es negocio para nadie. No. Es para que la persona que está ocupando recursos algo tenga para que hagan. Si por alguna razón no completamos con una, podemos hacerle más. Al final de cuentas lo que queremos es apoyarla para que salga adelante, oiga. Muchas de las veces, y usted lo sabe mis amigos, que hay enfermos que cada tercer día o cada ocho días los hospitalizan y ocupan dinero. Y con una pura carmes baile yo siento que no es suficiente. En lo personal yo se los digo, yo estoy para servirles, para apoyar a todos. Yo tengo 30 años apoyando los barrios de Aguascalientes. Me da mucho gusto, de verdad, me da gusto y tristeza ver este panorama, pero ver la unidad que se tiene con la familia, con los barrios de Aguascalientes, les aseguro que esto es positivo para apoyar.